¿Qué es la política de vías? Trabajadores insignes, ¿no? ¿Qué tipo de seguridad social tienen? ¿Cómo está el problema de las unidades? ¿Si tienen crédito para adquirirla, para mejorar el parque automotor? Sí. Usted sabe que por estos días, hace un año, con el presidente Nicolás Maduro, se dio el lanzamiento de la misión Transporte. Él, como conocedor profundo de la materia y sensibilizado como lo está, nos dio las directrices de lo que quería en la línea delegado del presidente Chávez, después de seguir profundizando en el marco de las misiones y la política social. Y allí, nosotros tuvimos oportunidad entonces también de establecer el marco conceptual, teórico, pero también de acción, de lo que es hoy en día nuestra política de cara a ese sector. Y hicimos el censo de los transportistas, pero también hicimos el censo de las comunidades donde hay zonas oscuras, no atendidas en materia de transporte o con un sistema deficitario. Y a partir de ese censo, entonces comenzamos a activar distintas actuaciones. La primera de ellas, la que tiene que ver con el tema de la seguridad social, como usted lo indicaba. Históricamente, ese sector ha sido muy relegado. Y al día de hoy, ya entregamos recientemente las primeras 4.000 pensiones del Seguro Social, de un total de 40.000 que el presidente ha ofrecido, se entregarán este año en el marco de la misión Transporte. Luego también, a los transportistas, iniciamos un plan ambicioso de financiamiento con condiciones preferenciales de unidades de transporte. Vamos a entregar poco más de 1.200 unidades este año de transporte extraurbano, transporte urbano, autobuses, pues. También 20.000 taxis, que ya se inició el proceso de asignación. Sin mencionar todo el tema de la atención al tema de sus repuestos. Y en lo que va de año, de la misión Transporte, inauguramos 25 proveedurías de insumos y repuestos. Y este año duplicaremos ese número. En todos los estados hay una proveeduría que le vende a precio justo a los transportistas los insumos. Y más allá de la coyuntura específica de algunos insumos que eventualmente, porque dependen directamente del tema de las divisas, que no se puedan tener a disposición oportuna, esas proveedurías han venido atendiendo satisfactoriamente a la población del sector transporte. El pasaje estudiantil. Sí, fíjese, en esa línea, desde que estamos en estas funciones hace ya dos años, no hemos dejado de cancelar un solo mes el subsidio al pasaje estudiantil. Solamente para garantizar los compromisos del 2015 y 2016, el presidente Nicolás Maduro acaba de aprobar 8.400 millones de bolívares, para continuar con esta política inclusiva a los estudiantes. Pero también, en el marco de la misión de transporte, hemos ideado los sistemas de transporte en tipo metrobús, para decirlo medio coloquialmente, que ha sido llevado como experiencia exitosa al resto de las ciudades del país. Hoy en día, nosotros movilizamos más de un millón y medio de personas en 72 ciudades del país, con 35 sistemas tipo metrobús que hemos ido en casi todas partes. No hay un solo estado donde no estén presentes estos sistemas. Y la meta que tenemos para el 2015, y lo vamos a lograr, es alcanzar al 2 millones y medio de usuarios que vamos a atender. Solamente con este tipo de metrobús, pero además estamos construyendo sistemas de transporte masivo superficial, tipo Buscaracas o el tipo Transbarca, que son autobuses articulados, muy grandes, dos autobuses en uno, que movilizan 180 personas a la vez y que circulan por un canal exclusivo, que posibilita que el traslado sea mucho más expedito. Bueno, ya inauguramos el Buscaracas y el Transbarca en Barquisimeto. Al salir de Semana Santa vamos a inaugurar este nuevo sistema que está acá, en pantalla, el Transmaracay. Ya está listo, en pruebas pilotos y va a próximo a inaugurarse. Y arrancamos la construcción de este sistema también en la ciudad de Barcelona, Puerto de la Cruz, y lo vamos a inaugurar este año. Arrancamos el de San Félix, Puerto Ordaz, y lo vamos a inaugurar este año. Y arrancamos el de Maracaibo, San Francisco, que también van a ser inaugurados este año. Son sistemas masivos, que no tienen nada que envidiarle quizás a un metro, porque movilizan grandes cantidades de personas de forma expedita. Un tema polémico, el precio de la gasolina, su incidencia en el transporte. Bueno, desde que el presidente abrió el debate nacional, han sido innumerables los espacios de diálogo que hemos propiciado. Y yo creo que no hay un solo sector de la sociedad que no se haya imbuido en este constructivo análisis de la situación y que haya aportado ideas. Todas las personas, en su gran mayoría, que son las más, han manifestado su disposición o están de acuerdo en que se dé un ajuste, una adecuación del precio del combustible. Todos los sectores, y no solamente con los que nos hemos entrevistado, transportistas, estudiantes, empresarios, etcétera, comerciantes, sino también las propias encuestas que han ido saliendo por allí dan cuenta de ello. Luego, el segundo factor a resaltar allí es que entre quienes dicen están a favor del incremento de la gasolina, que es la gran mayoría, la posición que casi al unísono se refiere en este sentido es que se haga de forma gradual, que no sea un incremento de una sola vez o de forma exabrupta. Y luego, nosotros, mirando esta configuración de posible escenario, en todo caso le corresponde al presidente Nicolás Maduro tomar las decisiones y hacer los anuncios correspondientes, nosotros lo revisamos con el sector de transporte, que es el sector que de forma directa más se ve impactado. Y los transportistas nos han dicho, y aquí tengo, por cierto, traje para dejarlo claramente establecido, ¿no? En estas minutas de acuerdo con el sector de transportistas, este es el caso del sector de transporte público, y en esta otra minuta, de acuerdo firmado con todos los representantes, cámaras, etcétera, del transporte de carga, ellos han referido que si se da el escenario de la adecuación de los precios del combustible de forma escalonada, de forma gradual, su estructura de costo no se ve impactada, dada la distorsión tremenda que hay en los precios, y que entonces no sería necesario un ajuste adicional de las tarifas del transporte público ni de los fletes. Y esto es muy buena noticia, porque lo que está detrás del celofán ese de incertidumbres que gira en torno a un tema tabú como este, bueno, se despeja, se devela, porque el principal sector que alude esta posibilidad de adecuación ha dicho, yo no tengo por qué aumentar los precios, no tengo por qué aumentar las tarifas, no tengo por qué aumentar el flete. Si esto es así, luego no hay forma de que impacte en la estructura de costo de la producción de cualquier bien o cualquier servicio, porque además los trabajadores no le van a demandar ni a los comerciantes ni a los productores que se les dé un alza de salarios porque supuestamente aumentó el transporte. Es decir, la cadena es una espiral, posible espiral de aumento de precios. Bueno, en su punto inicial es detenida. No hay motivos para que se dé, tal suerte de que estas son, bueno, las primeras impresiones que hemos recibido del diálogo nacional que el presidente nos ha convocado. Va a comenzar la semana santa. ¿Qué previsiones se van a tomar? Se presume que va a haber una gran movilización nacional. Sí, el pronóstico es que crezca significativamente en referencia a lo que fue el comportamiento en la semana santa del 2014 y para eso estamos preparados. Tanto a nivel de los controles en los terminales terrestres, a nivel de los dispositivos de seguridad vial que se han implementado a lo largo de las vías, las coordinaciones están hechas. Además, hemos habilitado todo el sistema de transporte público que ha creado la revolución para que le preste beneficio a los temporadistas. Y siempre en esta zafra de azueto, es bueno recordar la importancia del acatamiento a las disposiciones de ley, a las normas de tránsito y a la prudencia, sobre todo a la prudencia de quien maneja para que prevalezca el esparcimiento sano por encima de la tragedia. Y en este sentido, somos unos empecinados en que las personas puedan plenamente ir al disfrute de sus merecidas vacaciones, breves vacaciones en Semana Santa o su recogimiento espiritual en Semana Santa y lo puedan hacer en sana paz y sobre todo preservando la vida. Mira, para concluir, Jaiman, es muy importante la opinión que tú tengas independientemente de que eres un funcionario del Estado, ¿no? De la situación del país, qué salidas están planteadas y qué nivel de optimismo tienes tú con respecto a eso. Bueno, no es la primera ocasión en que en la historia contemporánea de Venezuela, de la República Dominicana de Venezuela, nos corresponde vivir una situación coyuntural adversa en distintos frentes como la que eventualmente estamos padeciendo el día de hoy. Sobre todo en el marco económico, la agresión del imperialismo norteamericano, el empecinamiento de algunos sectores radicales, de ultraderecha, de estimular violencia interna, etc. Pero, como en otras ocasiones, yo siento que la fuerza espiritual, organizada además, muy politizada desde el punto de vista de la conciencia que han adquirido las mayorías nacionales, van a final de cuentas a establecer la agenda política y económica de los próximos años. No será la agresión ni la violencia la que se adueñe de los espacios públicos de Venezuela. Será, sin lugar a duda, la reacción de las grandes mayorías a favor de la democracia genuina y de la defensa de sus ideales, independientemente de cuáles fueran los que van a prevalecer. Y este año tenemos delante de nosotros un escenario democrático que nos convoca y allí tendremos que seguir dirimiendo nuestras diferencias. Y de tal suerte de que yo estoy muy optimista porque creo que a pesar de los asaltos sorpresivos, de las emboscadas y de las sinuosidades, de los atajos que pretenden algunos, la salida se ha venido dando de alguna manera, de forma pacífica y eso es un valor fundamental que tenemos que rescatar. Al igual que en el plano de lo económico, el país se despierta a una realidad y es que es necesario la activación de las fuerzas productivas nacionales para poder hacernos de todos los bienes y los servicios que requerimos para satisfacer nuestras necesidades reales, no las inducidas. y al respecto de eso también quizás es la oportunidad histórica para dar un salto de conciencia en cuanto a que se debe de matizar la voracidad consumista de algunos bienes o productos que no se fabrican en el país. De tal manera de que esta es una oportunidad estelar para que se den los reacomodos internos y los agentes económicos que ya se habían ido amoldando a la circunstancia de depender de divisas dadas por el Estado para su actividad, bueno, tengan que, bueno, decidir o se paralizan o se activan, se dinamizan en función de la producción nacional con insumos locales, con apuesta a la capacidad creadora del pueblo venezolano en el marco del respeto de todo lo que está establecido en nuestras leyes y prueba de ello es lo que hacemos nosotros en nuestro campo en el sector de las infraestructuras la mayoría de estas obras las ejecutan empresas privadas nosotros hemos fortalecido una empresa pública Bic Sucre que rinde dividendos y que gracias a esos dividendos por ejemplo pagamos la nómina de 5 mil trabajadores que son los que a diario desmalezan y limpian las vías que nos corresponde atender a nivel nacional para eso no pedimos créditos adicionales esos recursos los generamos directamente con una empresa pública bueno es parte de nuestra inventiva pero con los actores privados con los que participamos nos consorciamos los contratamos etcétera bueno lo que vemos en ellos es una enorme disposición a trabajar por el país mucho orgullo nacional mucho sentimiento patriótico cuando por ejemplo algunos de ellos me dicen mire ministro como nunca antes en la historia de este país se han construido vigas para colocar puentes como en los últimos dos años o que orgullo estar construyendo nosotros un puente binacional tienditas allá entre Colombia y Venezuela va a ser el puente más importante lo vamos a inaugurar en el mes de agosto construido con tecnología venezolana que nunca se había puesto en práctica en el país con digamos las capacidades nacionales eso está emanando está aflorando en las vetas y los manantiales más profundos de la genuina venezolanidad y yo a eso apuesto y estoy convencido de que apelando a ese sentimiento patriótico y a ese despertar de un pueblo vigorosamente unido en función de los objetivos nacionales podremos sortear esta y cualquier otra dificultad participo de esa idea muchas gracias una pausa y al regresar los confidenciales